Hola a todos y bienvenidos, soy Mesur y esta es una Battle Royale en Pokémon Soy una de la primera de todas, de acuerdo, junto con Doctor de Pollo Muy buenas a todos El señor Valle de Moño Soy el demonio, chaval Y el señor Sequian ¡Ey! ¿Cómo estáis? Por cierto, más Battle Royale, más Battle Royale, también tenéis en los canales La descripción de Doctor de Pollo, de Valle, como Sequian Que hemos hecho más cositas por ahí y las cosas que se van a venir Que no queremos espoilarlo todos, sino tenemos la gracia Vamos a ver un combate nuevo en Battle Royale que está súper chulo, súper divertido, de acuerdo Y puede pasar de todo, es que puede pasar de todo O sea, con demonio, con demonio ahí, y con demonio ahí puede guiarla muchísimo Así que, ¿estáis preparados para estar en Battle Royale? Vamos a darle, claro ¿Estás tú preparado? Yo es que tengo muchas ganas de enseñar ¿Tú estás preparado para demonio y para lo que más? Yo tengo muchas ganas de enseñar a mi queridísimo Exeguto Yo siento mucho, yo tengo muchas ganas de enseñar, así que vamos allá, vale Vamos allá, que comience el combate, de acuerdo, vale, listo Yo estoy listo para ganar, vale Agárrense los huevos Agárrense pero bien, ¿te acuerdas? Vamos a ver, vale Esta carta de aquí, he hecho el tarot Como tu tía Saludo, que más baja que otra cosa Me quiere mucho Yo llevo a Solgaleo, que no se puede utilizar, pero está ahí en el equipo, no lo voy a usar Vale, no, no, Solgaleo está muy top Tienes Solgaleo en el equipo No, no De hecho, no hay nadie apuntando a Sekian por si usa Solgaleo Te lo prometo, ¿a que no? No hay nadie apuntando a meter a nadie A ver, yo tengo a Magical pero no lo quiero sacar tampoco, ¿vale? No quiero hacer daño Vale, estamos todos en espera Ya, y yo estoy en espera Vale, estoy Venga, parate Era yo lo único, perdone Vamos, vamos, Sekian La Blaze Ya está, vamos allá, chicos Vamos, vamos Battle Royale, la primera Battle Royale, eh Me quiere ser y todo porque se ha que da suerte Me besito por eso Bueno, yo me he frotado a mí mismo La mía le toca a la calva y ha sido lo peor Vamos Yo ya no, no te tocó, no te tocó ni con un palo Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga El fervor del combate Yo apoyo yo tampoco le toco, pero porque me da miedo Pollo está concentrado, eh, Pollo está súper concentrado Pollo está un modo top Pollo está un modo top Pollo, pollo, pollo Que veáis mucho este vídeo, eh Dándole mucho amor, eh A los vídeos, por favor A todos los vídeos de nosotros, eh Tienes los links abajo Bueno, ahí empieza, eh ¡Oh, el muda Lola! De señor Valle ¡Demonio! Mira, mira, mira ese uton Ese uton aquí se ve la cabeza Pero atentos porque luego no sabe la cabeza ¿Cómo sabe eso? Mola mucho Un greninja, otra vez el greninja por aquí Uy, 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 ese greninja, eh No sé por qué Da mucho miedo Pero sabía que iba a haber tiboblanta Entonces he dicho ¡Demonio! Que todavía no ha aparecido en tu canal Ahora, lo bueno es que ahora puedo hacerte la de antes Y rayarte un poquito, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Pues ya veremos Bueno, vamos allá Vamos a liarla Vale Uy, aquí hay mucho Te encuentras mucho cuidado, eh Aquí hay mucho place, eh Mucho cuidadito, eh Aquí vosotros son más peligrosos que Que pollo En una canicería Vamos como pollo sin cabeza Vaya Esto está Mirad ese uton que no se le ve la cabeza Mola muchísimo No se le ve la cabeza Ahora sí Un poquito Ahí va, ahí va Ahí va potente Bueno, vamos a ver Se viene Se viene el ataque, eh Se viene Vale, yo ya, ya, ya Perdona, aquí estaba yo esperando Vale, ya está Venga, ahí se ve lo queó Protección ¡Hombre! Por supuesto que no me jodas Sí, 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 sí Otra vez ¡Hombre! Pues no Specifically c которые Ya hay que tener Un pull Va a lazido Humbre A ver Lo malo de esto Es que Te la devuelve Te lo devuelve Te la devuelve Eeeh chinese Oh my god Señor Me has devolvido el Golpeo Pollo No me lo puedo creer A mi no me puedes dar, me he protegido Si, tu estas protegido, pero se quien se come de la gente Bueno, esto me interesa mucho, porque ahora se que puede cambiar No serais los jugadores mas ofensivos, no? De sol y luna, vosotros Yo siempre soy ofensivo normalmente Yo siempre voy a muerte Yo siempre voy a muerte Bueno, vamos a ver a quien saca el doctor repollo Si no, lo malo de esto es que Que ahora El señor se que puede cambiar Ya se acaba el antodino Se acaba el tocho Bueno, bueno, bueno Bueno, vamos a ver que es lo que pasa aquí Porque el place esta chulo El place esta jodido Las place esta jodido A ver que se le llaman las place Luego entra malita el poli Bueno, yo Eso esta muy dificil Yo retiro, por supuesto No, 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 por supuesto Primero se... Yo me piro La sintesi venia claramente No puedo hacerle nada Ojo Madre mia Las place, las place Pero, 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 pero Ten cuidado, ojo Te turas, te turas, te turas Que no mata Aguanta, aguanta Pero el veneno, el veneno Te pego que nadie le ataque No Se la lleva pollo Se la lleva pollo Se la lleva pollo Se la lleva pollo Esto se ha convertido en el LOL Es la KS Es la KS Es que aquí no gana el que... No, gana el que más mate de acuerdo Y menos pierda Y se acaba el combate En cuanto se acaban los Pokémon Osea, se acabo, vale Es una locura Osea, este modo es brutal Es brutal Vale Vaya tío más cerdo Yo, chaval Yo diciendo Joder, vaya que bien esta jugando De hecho, ni me reconocía Me miro a la despesa y he dicho Que en ese viento tan guapo De hecho, ni me reconocía Me enveño a mi casa y mi madre diciendo Vale Aquí se pueden venir muchas cosas, eh Se pueden venir muchas cosas aquí, eh Ufff Si, si, se pueden venir muchas, muchas Se pueden venir muchas Ha venido un mosquito de hecho, mira Mira, aquí está Hola, hola mosquito Vamos, vamos 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 Para normal No, 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 a mi no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a mi? ¿Por qué vas a mi siempre? Ojo 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 Te viene Te viene el movimiento Te viene el movimiento Te viene el movimiento Te viene el movimiento ¡Ojo de su comproataque! Se can te viene el movimiento Ojo del compraataque Si can puede si que te Vaya a tí No lo sé seguro Puede si que sí Puede si que sí Madre mía Madre mía No lo mata, eh No te va No, noarte Para nada, lo ve Las Arizona Igual se usa un piloto Vamos Bueno más que ahora me quieres Envenenar Lo sabíais Que me quieres Vaya demonio Se lo envenenas con miiezas Y lo me va a envenenar Sí, sí, sí Y quería rematarlo el señor Pollo Por supuesto Iba por el KS Pollo está, ahora Bueno, qué brutal Bueno, que sepas que Grenin ya ha preparado la Kim Para rematar ahora con Musdale Sí, pero ahora puede pasar una cosa Que se empieza a chetar el señor Seke Con Musdale Muchos caballos Musdale, Musdale Sí, sí, pero aquí me puede venir Bueno, aquí puede venir de todo Yo voy ya Hostia Aquí me puede venir de todo Estoy nervioso Atentos, eh Atentos Atentos a Musdale Atentos a los Musdale Atentos Se protege Vamos ¿Has visto? Sí, sí, sí Hombre, lógico, lógico Estaba agradísimo Porque como va a atacar Leshu Porque Leshu va a atacar Que sí que anda Otro movimiento ¿Déjame esto qué es? Me he protegido Ya Me he protegido Aquí viene Aquí viene el Muc Uu, mire el Muc Que viene esto Viene con todo, eh Se me da nivel Muerte De nada De nada Un Muc corriendo Ojo, eso es... No vais a ver un daño Vámonos 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 Es el mío No, no, no No, no lo matas No lo matas Vale, vale, vale Está bien Bueno, ahora lo tengo más... Más poco Ojo, la valla y todo Vámonos Pero está amenenado, ¿no? Sí, está amenenado Vale, vale, vale Vale, interesa, interesa ¿Cuerpo pescado? Sí, pero pesado Cuerpo pescado La puerta a la esquina ahí ¡Muah! ¡Muah! ¡Pamá! ¡Oh! ¡Hasta luego! Está robando aquí Se quemó, eh Ojo, veneno Ojo, veneno No, lo aguanto, lo aguanto Ojo, machote, eh Ojo, el otro veneno Del machote también La aguanto Vale, ok, ok Se viene, chaval Vale, ¿sabéis quién se viene? Ha llegado ¿Es el demonio? ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! ¡Hasta el demonio! ¡Vamos a hacer un sitio! ¡Hasta el demonio! ¡Hasta el demonio! Vale, vale Eh... ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Uf! ¿Para qué? ¡Ojo, demonio! ¡Yo confío, eh! ¡Uf! 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 Bueno, yo voy a morir Está clarísimo ¿Vale? ¡Vamos! La cosa es que te mata ¿Te mueras sao? ¡Me lo dejas ativo! ¡Me lo dejas ativo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, dale! ¡Vamos a la firmecilla! ¡Vale, vamos, dale! ¡Vale, vamos, dale! ¡Vale, vamos, dale! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me mata a mí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Sí! ¡Ay, chiqui! ¡Vámonos! ¡Qué día bueno, bueno, aquí! Esto se puede venir de todo ¡Va, trasà termo! ¡Vamos, vamos! Vaya pero vaya por el veneno Al vaya por el veneno Vaya, vaya, vaya... ¡Wow, se la tuvo, vaya! ¡Oh, se la llevó Valle! Oh, se la llevó Valle Va, va, va Esto está, ¿esto es igualadísimo, no? ¡Sí, sí! ¡Muy igualado! No lo sé, ¿Vamos uno, uno, uno? Vamos uno, uno 1 vale 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 chicos sí 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 vamos 111 no 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 el señor me maten sin error ganó sí porque se acaba el combate cuando un pokemon muere venga esto hay que ir todas las cartas a una venga va demonio el demonio el demonio chavales no sé qué hacer aquí hay que pensar un poquito no sé qué hacer tío vale vamos a dar la mejor que estamos más más de la forma de jugar también no pasa nada y me lo hubo y ahí está el que si nuestro está siniestro no me va a reventar a la boda la boda la boda la boda la boda la boda no vale atento por la china por la china vamos vamos incineror vamos no ¡Atenos, atentos! ¡Atenos! ¡Vamos! ¡Explosión! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Que me lo llevo dos! ¡Sí! ¡Ooooh! ¡Las players aquí, señores! ¡La explosión! ¡Oh, my God, chicos! ¡Brutal! ¡Brutalísimo! ¡Brutal la explosión! O sea, que bueno, no, no... ¡Sí, señor! ¡Hombre, el chaval! ¡Y tenía una Gengar! ¡Y tenía una Gengar! ¡Por supuesto que ganaba ese chaval! ¿Qué te parece? Segundo seguía, y tercero él, ¿vale? Valle de moño, ¿qué ha pasado? Pues no sé, ha explotado. ¡Esa plena explosión! Sabías que se ibas a tocar entre todos, señor. Es decir, que es mi Pokémon, que se le he pasado. Es verdad, me la pasó, sé que digo, quiero... Digo, quiero señalar al segundo de la verdad. Digo, sé que me lo pasa y dice, vale. ¡Inplosión! No tendría que haber estado bien. Ha estado muy chulo. Chicos, espero que os haya gustado un montón esta... Esta primera batería, ya sabéis que tenéis más en general de todo el apoyo, valle, demonio y se os caiga abajo en la descripción. Como siempre, espero que con vuestros likes y comentaros, es un montonazo, y os suscribáis y nos dais muchísimo amor porque esta batería la hemos hecho a las tantas de la mañana para vosotros, ¿de acuerdo? Son las tres ahora mismo. Pero estamos flipándolo todo, así que chicos, mandamos un fortísimo abrazo, os quedamos mucho, ¿y hasta cuándo? Pronto. Estamos pronto, porque se vienen cosas muy chulas. Así que... ¡CIAO! 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 ¡CIAO!